Mindalia.com celebra un nuevo congreso titulado Espiritualidad y Salud Mental, Neurodiversidad, que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Autismo, Asperger, alta sensibilidad, déficit de atención. ¿Son estos u otros conocidos trastornos mentales un obstáculo o un don? Descubre cómo la neurodiversidad influye en las experiencias espirituales y desmonta falsos estigmas que nos empujan a la desunión y el prejuicio. Avanza hacia el bienestar psicológico y espiritual de la humanidad junto a 18 especialistas internacionales. Para más información visita